Adoro España, adoro Puebla Orada, adoro todo lo que tiene que ver con el español, desde las sevillanas, al chotis y también las rancheras porque me considero internacionalista. Digo un poco porque me extraña a mí que lo del nacionalismo no tiene nada que ver con la izquierda. Lo digo un poco para que escuche, no tiene nada que ver con la izquierda, pero bueno, hay algunos que se han puesto ahora nacionalistas, como es el caso de Podemos, pero bueno, yo pensaba que eran internacionalistas realmente en esa situación. Pero yo voy a empezar un poco porque, de verdad, yo no venía preparado, Patricia, a discutir con ustedes. O sea, me parece que en su primera intervención después de la lectura, parece que ha querido utilizar su intervención para atacar al Partido Socialista exclusivamente. Bueno, sí, sí, está grabado. Es como si yo ahora se lo devolviera y le dijera a ustedes que han votado con la izquierda republicana, votaron con la izquierda republicana, se quedaron solos, con la comisión de la derecha, se quedaron solos, con la creación de una mesa, de debate y diálogo, de todas las fuerzas políticas, en el marco donde se tienen que discutir eso, que es en el Congreso de los Diputados. ¿Sí? Y que además, o agradezco en este caso, al Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados, se unieran a la propuesta del Partido Socialista. Cosa que no hicieron ustedes. Votaron con Esquerra Republicana. O sea, no cojan ustedes determinada estrategia que plantean donde parece que el enemigo somos nosotros. Pues no, se lo tenía que haber usted ahorrado, como se lo ha tenido que ahorrar el Partido Popular. Porque seguramente, por lo menos en la situación coyuntural y estructural que hay en este momento en este país, seguramente compartimos todo lo que se ha dicho. Compartimos la defensa de la Constitución. Compartimos el hecho de que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento catalán, en este caso, ha incumplido lo que son las leyes que nos hemos dotado todos, incluido el Estatuto de Cataluña. Y la prueba está en el otro día, que pudimos ver todo en los medios de comunicación, donde, inclusive, un diputado de la izquierda, que no tiene nada que ver con el Partido Socialista y con lo que tiene que es Coscubiela, tuvo una intervención magnífica, magnífica, aunque estuviera a favor de determinadas cosas. De las cuales ustedes, señores de Podemos, tenían que aprender la intervención que tuvo. Que él no quiere ni que sus hijos ni sus mientos vivan en un país que no lo va a ser, que solamente que vaya contra los derechos y el aplastamiento de la minoría y tomando decisiones ilegales. Porque lo que se ha tomado en el Parlamento de Cataluña es ilegal, manifiestamente ilegal. Y esto hay que decirlo. Y no tenemos los socialistas ninguna ambigüedad a la hora de plantearlo. Y no vengan ustedes, señores de ganar por la grada Podemos, con ningún artificio. Mire usted, Naciones Unidas, en el caso español, no reconoce ese tema solamente. Y se ha dicho bien, para efectos coloniales. Lo ha dicho con claridad. Lo dijo. Hasta un secretario general. Y no tiene el respaldo de la Unión Europea. No se inventen ustedes, como hace perfectamente Esquerra Republicana. Y algunos dicen, historias que no son verdad. Y que el derecho internacional no les da la garantía ni el derecho de hacer lo que se ha planteado. Reconózcanlo. Porque si no, van a tener ustedes un problema de cara al futuro. Porque el conjunto de los ciudadanos españoles no lo van a entender. No lo van a entender su posición. 300 diputados, que es en la parte que nos deberíamos de quedar, han apoyado y han votado para sacar adelante una mesa de diálogo abierta. Y yo creo que ese tiene que ser el futuro bajo mi punto de vista. Pero claro, como algunos, que yo no esperaba esto, se han metido con nosotros. Mire usted, el Partido Socialista Obrero Español, desde su tradición, es federalista. Siempre, hasta en la época, digamos, previa y en la propia República, siempre se ha considerado federalista. Lo dicen nuestros estatutos. Y marcamos una posición política de lo que queríamos de España en el documento que lo conoce todo el mundo, el documento que se vino a denominar el movimiento, el documento de Granada. Hace años, inclusive, donde estaba el secretario general en presencia de Tempo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que marcó la posición del Partido Socialista. Y con eso fuimos al Congreso de los Diputados, en los debates del Estado de la Nación. Y ustedes, ustedes, no hicieron absolutamente nada de, por lo menos, establecer un marco de ordenamiento. Pero como usted, se ha metido a nosotros, pero no hay que le devuelva el tema. Y no venía yo a meterme ni con el Partido Popular, ni con... Yo no lo digo de verdad. Creo que se lo podían haber ahorrado. Al margen de que luego, como llegamos a resolver el problema, podamos tener diferencias. Pero para eso se ha creado un marco de debate donde se tiene que hacer, que es en el Congreso de los Diputados. Pero ya, nos ha metido. Es como si yo le recuerdo hoy aquí que, seguramente, si ustedes no hubiesen sido tan beligerantes, cuando cito la reforma del Estatuto de Cataluña, que fue votado por todos los ciudadanos de Cataluña, porque eso sí, el Estatuto les corresponde a ellos, ustedes sacaron las mesas para las firmas, para hacer un recurso de inconstitucionalidad. De un punto que, curiosamente, después lo llevaron al Congreso de los Diputados en la reforma del Estatuto de Valencia. O sea, que en Valencia sí valía y resulta que para Cataluña no valía. Y se recorrerán también la campaña que muchos líderes políticos de ustedes tuvieron implantada, inclusive, contra el consumo de determinados productos de Cataluña. No digo ustedes en concreto de aquí, pero muchos líderes del Partido Popular. Ustedes allí pusieron también la mesa contra el tema ese. Ustedes, ahí sí estuvieron en la zona del Ayuntamiento. Pero creo que eso no nos conduce a nada, nada más que con usted. ¿Ha venido aquí? Pues yo también lo digo. Aquello, me alegro ahora, es que el señor Rajoy haya acordado que ahora hay que hablar. Si es que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, lo veníamos diciendo que esto podía ocurrir. Termino, en este caso. Porque creo que nosotros, el Partido Socialista, tenemos muy claro el concepto. Por cierto, cuando hablan ustedes del Estado Español, yo hablo de España. ¿De acuerdo? Ustedes hablan de Estado Español, que no sepan que el Estado Español precisamente lo acuñó el dictador para marcar un modelo. Así de claro, ¿no? El Estado Español es el instrumento, la herramienta de gestión de un país, el Estado Alemán, el Estado no sé qué. Lo demás, somos una nación. Y dentro de lo que es una nación, cabe perfectamente el identificar determinados temas que tienen que ver con el tema plurinacional. ¿Me explico? Porque además, la Constitución recoge en su apartado una determinada situación. En ese caso, voy a tener que recomendarles que lean un tanto la Constitución en ese sentido. Y yo creo que por ahí hay que caminar. Hay que caminar con un grado más, fundamentalmente, de competencias, de derechas y de obligaciones. En esta situación. Un Estado Federal, ¿qué es lo que dice? Es que no han concretado nada. Muy sencillo, donde también tengan competencias sobre un tema fiscal para que puedan tener, que luego no vayan, a papá Estado, ahora sí, poco Estado, en el tema de lo que es la situación. Claro, ¿no? Con complicaciones. Porque aquí también, el tema de las compañías autónomas, entonces, voy a bajar el IRPF. Y luego, papá Estado, ¿no? Y sí, sí, le lo sabe perfectamente. O para ver que digo yo lo de, a la Cunidad de Madrid, lo de ver el café. Digo, ¿cuánto nos va a costar a los ayuntamientos el café? ¿No? Pero bueno. Así que, de ambigüedad, nada. Venimos trazando el tema de la posición del Partido Socialista desde hace ya más de 12 años. Por lo tanto, ambigüedad, ninguna. Siempre hemos sido federal, nacimos federales, y queremos un Estado federal, dentro o junto de la nación española. ¿Me explico? Así de claro, ¿y a mí no me duelen prendas de 100 naciones españolas? ¿Me explico? En absoluto. No, me duele en ningún momento. Pero, lógicamente, de verdad, yo no esperaba, ya que, de parte, que se ha guiado un puente de diálogo en el Congreso de los Diputados, ha puesto también con ustedes, ha sido una iniciativa del Partido Socialista, yo no esperaba que ustedes ahora iban a venir con estas, ¿no? Termino. Como empezó el portavoz del Grupo Socialista, solidarizándome y apoyando con muchos alcaldes y alcaldesas de Cataluña que están cumpliendo la legalidad que nos da la Constitución. Y, por supuesto, a todos los trabajadores públicos, cuando digo, digo a todos, los trabajadores públicos que defienden, en este caso, el marco constitucional. Pero, evidentemente, a partir del día 2, el otro día, veía unas declaraciones que van en la línea que usted comentaba de uno de los líderes de... tal vez que es de joven, no, de izquierda, pero de izquierda, equivocado, en el Congreso de los Diputados, pero luego lo vi, en una cadena de televisión, y de verdad, si ustedes han venido a la política para lo que el señor Rufián este dijo en el Congreso de los Diputados, y nos tiene acostumbrados, pero no lo que dijo en el Congreso, sino lo que dijo en los medios de comunicación, de verdad, de verdad, empobrece la política española en global y en particular a él, porque se vio claramente que ha llegado a la política y uno tiene que tener como mínimo, como mínimo, la decencia de conocer un poquito también de la historia más reciente desde el año 1977 sobre todo en vuestro país. Entonces, la verdad, y lo digo con claridad, ha venido a entubiar la política española, atrabando un inconveniente y además me parece muchas de sus declaraciones por ponerle un adjetivo, lo digo con claridad, o sea, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Espero que no sea el aprendizaje que hagan ustedes de ese tipo de policía. Gracias.